Desde el día de hoy, los puntos de información turística de la ciudad de Bogotá entran en renovación. Una imagen nueva para dar la bienvenida a visitantes nacionales e internacionales que vienen tanto por vía aérea como por vía terrestre. Esta nueva imagen no solamente está en nueva iluminación y mobiliario que cumple con todas las normas técnicas, sino la accesibilidad y el diseño universal. Son los principales principios en los que se ha hecho esta renovación. Dicha accesibilidad se refleja, por ejemplo, en el uso de braille y de códigos QR, que también tiene lengua de señas en su interior, un mobiliario totalmente adaptado para el acceso de coches y silla de ruedas y, por supuesto, un personal totalmente preparado para brindar información de manera bilingüe. Igualmente, el espacio ha sido adaptado para que, por ejemplo, sillas de ruedas, personas con coches puedan entrar y acceder a la información turística de la ciudad, que van a encontrar de una manera digital y también impresa. Así que son bienvenidos a consultar los puntos de información turística visitantes y residentes de la ciudad de Bogotá para que conozcamos más esta Bogotá maravillosa turística de brazos abiertos. En Bogotá nos vemos.